...y compañero de trabajo. En 1930, un joven inquieto decidió dedicarse a la fotografía periodística. Era don Antonio Carrillo Pérez a quien le gustaba hablar poco de sus experiencias, aunque muchas fueron históricas y su trabajo como fotógrafo y camarógrafo también. Don Antonio Carrillo Pérez, con menos de 20 años cuando decidió ser reportero gráfico, fue testigo de la consolidación del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, con el general Plutarco Elías Calles. Fotografió y publicó sus gráficas en el periódico El Nacional de las actividades del general Lázaro Cárdenas desde su campaña presidencial. En 1938 tomó fotos históricas de la expropiación petrolera que dieron la vuelta al mundo, se han copiado al óleo e incluido en libros de texto de escuelas primarias. Ese mismo año tomó las fotografías más importantes del levantamiento en armas del general Saturnino Cedillo. Su lente captó las imágenes de la llegada y el asesinato de León Trotsky. Trabajó con el maestro José Pajés Yergo en la revista Roto Foto. Entre todo esto fue fotógrafo casi personal de los expresidentes Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Luis Echeverría. Con el licenciado Miguel Alemán Velasco y el licenciado Jacobo Zabludowsky, estuvo en Cabo Cañaveral durante los lanzamientos de las primeras naves espaciales. Don Antonio Carrillo participó en el noticiero Cine Clasa y El Mundo en Marcha. En televisión fue parte importante del noticiero Nescafé, del programa Cámara Escondida, del noticiero de la Historia, de Telemundo, de La Verdad en el Espacio y muchos otros programas. Fue maestro de varias generaciones de fotógrafos y camarógrafos y realizando muchas otras actividades como camarógrafo, estuvo en varias partes del mundo siempre captando imágenes. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Fotógrafos. En sus ratos libres no fue menos importante, ya que se hizo un experto en modelismo. Llegó a tanto su especialidad en modelismo que ya no lo dejaban participar en concursos porque siempre ganaba. Lo hacía con figuras de barcos importantes en el mundo a escala exacta, aviones, soldados de metal y piezas de ferrocarril. Por sus actividades periodísticas y de modelista, reunió muchas medallas y diplomas. Don Antonio Carrillo, después de esta fructífera vida, dejó de existir esta madrugada a los 73 años de edad, víctima de un paro cardíaco. Informa en 24 horas, Ana Cristina Peláez.